¡Wow! ¡Wow! ¡Como! ¡Sí, sí! ¡Vamos, amigos! wow wow this is crazy man hey hey oh 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 ¡Gracias! 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 Así no se me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Delicia, felicia Así no se me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Esparido Que te quiero Estamos con energía Esparido Una palabra Esparido Vamos, esparido Vamos, esparido Vamos, esparido Vamos, esparido No me coraje Vamos, esparido Vamos, vamos Vamos, vamos As piores que me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Delicia, felicia As piores que me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Wow ¡Morra! ¡Morra! ¡Así no se me mata! ¡Ay, yo te espero! ¡Ay, ay, yo te espero! ¡Merisa! ¡Merisa! ¡Así no se me mata! ¡Ay, yo te espero! ¡Ay, ay, yo te espero! ¡Buenos amigos! ¡Ay, yo te espero! ¡Ay, ay, yo te espero! ¡Ay, yo te espero! ¡Merisa! ¡Merisa! ¡Así no se me mata! ¡Ay, yo te espero! ¡Ay, ay, yo te espero! ¡Abra Mateo! ¡Qué lejos de Mateo! ¡Thank you, thank you, thank you, thank you! ¡Ay, yo te espero! ¡Guy, guys, please, some clenys! ¡Same clenys!